Si estás comenzando en la magia, este vídeo es para ti, porque lo que te voy a decir a continuación es un básico, es de primero, de brujería. Cuando hacemos nuestros hechizos y nuestros rituales, pues nos ayudamos de la energía de los elementos. Vale que no todo el mundo se ayuda de la energía de los elementos, pero bueno, en esto pasa como en todo, pues cada maestrillo tiene su librillo. Irrespetables todos, ¿eh? Pero bueno, quiero que sepas que cuando hacemos una petición con una sola vela, ¿vale? Que no estamos haciendo ni hechizos ni rituales, simplemente una petición con una vela, la vela en sí ya simboliza cuatro elementos. ¿Por qué? La acera representa al elemento tierra. El fuego, evidentemente, simboliza al elemento fuego. Las lágrimas simbolizan al elemento agua. Y el humito, que va saliendo incluso el calor que sentimos por encima de la vela, simboliza al elemento aire. ¿Cuál es el quinto elemento? Pues el quinto elemento es tu propia energía, esa que tomas de la tierra, la elevas y le pides a quien tú le tengas, pues que te ayude con esa petición. Seguimos con los básicos de brujería, de primero de brujería, para las nuevas brujas, para todos los que estáis empezando en la magia. Si todavía no sentís que estáis muy puestos en la materia para hacer hechizos elaborados, podéis empezar haciendo peticiones. Evidentemente, la petición, al no tener toda esa energía que movemos en un hechizo, en un ritual, pues son para cosas más concretas. Y para hacer una petición, solo necesitas una vela. Entonces, ¿cómo se hace una petición? Una petición para algo que está tardando en llegar a tu vida, algo que te moleste y quieres ayudar y quitarlo. Entonces, si tú vas a pedir algo que quieres que venga a tu vida, debes escribir en la vela, desde la mecha hacia la base, tu nombre o el nombre de la persona para la que tú hagas esa petición. Y si lo que quieres es quitar, alejar, quitar energías negativas, alejar a alguien, todo lo que quieras alejar o desterrar, pues deberías escribir el nombre desde la base hacia la mecha. Tu nombre, si la petición es para ti o el nombre de la persona a la que le vayas a hacer la petición. Bueno, ¿y luego qué hacemos? Pues con un poquito de aceite de oliva, una pizquita de sal, incluso la ceniza de una varita de incienso. Bueno, haces una mezcla y consagras la vela. ¿A qué llamamos consagrar? Bueno, pues augir la vela con ese aceite y centrarte, concentrarte, incluso, si puedes hasta meditar un poco, en ver esa petición o sentir y ver en tu mente como esa petición ya está concedida. Y una vez que ya lo hayas visto aquí, ya salido del corazón y lo hayas visto en tu cabeza, pues la aprendes. En un comentario de un vídeo anterior, en el que os he hablado sobre cómo hacer las peticiones con una vela, pues me pregunta Roxilu qué colores de vela se usan según la petición y qué se hace con los restos una vez que ha terminado de consumirse la vela. Pues te voy a decir cómo usar cada uno de esos colores. Y ya dependiendo del color de la vela, pues asociamos un color a cada petición, al tipo de petición que estamos haciendo. Por ejemplo, el color rojo. El color rojo se asocia con el amor, con la pasión, pero también se puede hacer para rituales en los que se pide, rituales o peticiones en las que se pide éxito, incluso hasta protección. El color verde. El verde mucha gente lo usa para temas económicos, supongo que porque muchos billetes tienen el color verde, pero personalmente uso el color verde para temas de salud, para peticiones de salud. Sin embargo, para el dinero prefiero usar la de color amarillo. Para la prosperidad, pues el color naranja. Para todo lo que queremos sembrar y edificar y que surja en nuestra vida, el color naranja. El azul lo relacionamos con la parte intelectual. El violeta con todo lo relacionado con los temas espirituales. Luego tenemos la temida vela negra. ¿Qué es el negro? El negro es la ausencia de luz. Cuando no hay luz, es el color negro. Pero el resultado es el color negro. Pues, ¿para qué lo usaríamos? Para todo lo contrario. Para darle luz a la oscuridad. Y luego, también tenemos la vela blanca. La vela blanca, pues es símbolo de paz y demás. Bueno, pues la vela blanca la podemos usar para sustituir cualquier color de vela. Ya que si hemos dicho que la negra es la ausencia de luz, la blanca es la mezcla de la luz de todos los colores. Entonces, ¿qué necesito una vela roja y no la tengo? Pues blanca. ¿Naranja y no la tengo? Pues blanca. La blanca sustituye a cualquier tipo de color. Y al ser peticiones, en los que no estamos poniendo ningún elemento de la naturaleza ni nada, una vez que termina la petición, pues los restos a la basura. Seguro que has visto muchas imágenes y vídeos en las que las brujas mostramos nuestras peticiones o nuestros rituales y le hacemos un círculo de sal. ¿Por qué hacemos ese círculo de sal? Pues porque lo que estamos pidiendo en ese ritual o en esa petición es limpiar, alejar, quitar un mal, quitar una mala vibración. Y el motivo por el que se hace es para que esa negatividad no salga de ese círculo y se espanta. Muchos te podrán decir, sí, pero también lo hacemos para que la negatividad que pueda haber en el ambiente, pues no entre dentro de ese ritual, no entre dentro de esa petición. Perdona, pero antes de hacer un ritual o una petición, tienes que limpiar el espacio. Así que el objetivo del círculo de sal es para que lo negativo no se expanda, lo negativo que estamos quitando no se expanda, por lo que no tiene sentido que se haga ese círculo de sal cuando queremos atraer algo positivo. Esto es una vela de cera virgen y la cera virgen la producen las abejas para en esas celditas depositar la miel y los huevos de la abeja reina. Si quiero hacer una vela de miel usando una vela de cera virgen, lo que hago es abrirla muy despacito y con mucho cuidado de que no se rompa la cera. Y una vez la cera ya abierta, le pongo miel. Y ahora con la miel dentro, se enrolla. La aprietas bien con tus manos y aquí tienes la mejor vela de miel que puedas tener, porque está hecha con la cera virgen producida por las abejas y con la miel, que es el fruto que nos regalan las abejas.